Este es uno de los programas más llamativos para quienes participen de las tradicionales celebraciones religiosas. Serán siete conciertos a cargo de conjuntos de Argentina, Puerto Rico, Venezuela y México, además de coros de Medellín, Boyacá y el área metropolitana de Bucaramanga. Contamos con la presencia de cuatro países. Va a estar, por ejemplo, un coro de Puerto Rico, Coralia, maravilloso. También tenemos la presencia de un coro de México, otro también de Venezuela y un invitado del maestro Danilo Grimoldi que va a dar las capacitaciones, la formación que también incluye el festival. Estas agrupaciones se preparan durante varios meses, conscientes de la importancia que reviste el Festival de Piedecuesta, uno de los mejores del país en su género. Los coros esencialmente son un evento de música sacra, música solemne, sagrada, por eso tienen una conexión muy fuerte con la Semana Santa. Necesariamente está vinculada en muchas ciudades de Colombia, las que celebran un especial fervor su Semana Santa, tienen también su Festival de Coros. Por eso Piedecuesta, que es una de las más importantes Semanas Santas de Colombia, tiene también el Festival Internacional de Coros de nuestro municipio. A lo largo de todo un año se preparan, pertenecen en su gran mayoría a universidades, muchos de ellos son músicos, licenciados en música, profesionales, y por eso el nivel musical de un coro es especial, es muy solemne, es maravilloso. Entonces el tenerlos en una Semana Santa y más en Piedecuesta nos enorgullece y también proyecta el municipio de una manera muy especial como lo quiere el alcalde municipal, Dani Ramírez. El Festival de Coros se desarrollará entre lunes y jueves santos en el Auditorio del Centro Cultural, a partir de las 7 de la noche, el jueves en el Parque Principal y el viernes en el Cerro de la Cantera.